Quiero felicitar al MINTIC por la adopción de la nueva regulación satelital, que establece un entorno normativo moderno y flexible que propiciará la entrada de nuevos actores y mejorará servicios de conectividad satelital en beneficio de millones de colombianas y colombianos. Es importante destacar que esta regulación es el resultado de un proceso de consulta pública amplio, robusto y transparente. Resalto dos temas fundamentales desde el punto de vista de OneWeb que se captura en esta nueva regulación. Por un lado, se revisa y se cambia el modelo para determinar el costo del espectro para servicios satelitales. Era un modelo que resultaba ya obsoleto. También resultaba en una importante barrera en el mercado de servicios de comunicación vía satélite. Por otro lado, se incorporan mejores prácticas regulatorias para aplicaciones móviles de conectividad. Con esta regulación, Colombia está a la vanguardia y tiene una de las regulaciones más modernas y sólidas para servicios satelitales en América Latina. Así que, una vez más, felicito al Mintic, al AANE, a las otras agencias del gobierno colombiano que estuvieron involucradas en el desarrollo de esta nueva regulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!